Bueno, juntando fuego para la carnita ¿La careta esa? El fuego, fuego Fuego seguro Oh sí, eso es bueno ¿Qué? Alistando el rifle ¿Vaya el conejo? Calentando la mano Todo ¿Listo? ¿Qué hace? Que no usa rifle, arma, nada Pero me come el dedo Pero siente que todavía Tiene puntería, no va a perder la puntería A ver quién se pone allá Amigos, aquí estamos en el rancho Con Dami y los amigos, toda esa parte Vamos a ir por allá a buscar los conejos Pues ahorita soy contratado Para hacer el security de este rancho ¿Está? ¿De una vez? A ver, cuélgase el rifle Cuélgase el rifle Cuélgase el rifle, Dami Ahí está Para abajo, eh Listo Pancho Vía No, parece este ¿Cómo se llama? Machete Machete ¿Dele, ya le puso ahí el tiro ya? ¿Le puso el blanco? El rifle Palomera Ahí le puso el blanco, Dami 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 Ahí está el angelito también Vamos a buscar un conejo, una iguana ahí A ver, a ver Pues aquí tenemos el gusto de ver a Menchito A ver, Menchito ¿Qué pasó, patrón? Levante su machete Tremendo, ¿eh? Sí, sí El machete está bueno para darle a un culo ¿Se recuerda ese cuando andaba en la bananera, ah? No, no, mano Chapeándome Sí Cortando montes, todo el rollo No le vaya a quitar la fama a Menchito, ¿eh? Cortando los encaracidos, mire ahí Una calidad, ¿eh? Chulada Chulada, ¿eh? Sí A ver, José Ahora sí, el niño ya se partó A ver, ahí está hoy con él ¿Te pegas, no? No, ahí está la botella A ver, Woody ¿Ve? Acomodo ese ahí Ahí sí es cierto Suavecito, feguele ahí al Al bote ese Al bote que está por acá Ese bote que está encima de la madera blanca No pegó Las mujeres Las mujeres preparando todo lo que son El quesito, pepino, chile rojo Para la carnita Ahí está la hogla, miren Preparando la cebolla Para la carnita Para la carnita Y ahí está el angelito El angelito va a ser el chef ahora El mero, mero Ahí está preparando el jueguito Chulada No me va a soltar la grama, mijo Por favor Allá está mi niña Allá con José Y el Elay Acá estamos Vamos a ir allá arriba Nosotros caminar con Damián Damián, vamos, pues Miren, amigos Aquí traigo un pedazo de chicharrón Con un pedazo de limón Véngase, Dami Vamos, pues Vamos allá arriba ¿Qué pasó, mi Dami? Está bien bueno el chicharrón, miren Prueba esto, miren, y me dice Uh, papá Ok ¿Qué es eso? ¿Cacahuate? Sí, pero ¿De Guatemala? Horneado, sí Oh, esas son las mejores, miren ¿Quieres probar? Chulada, papá ¿Sí? Cuidado, hija Aquí vamos subiendo, amigos Un poco Aquí les muestro un poco de panorama Como se ve aquí arriba Una chulada Vean Una coca que no es buena, pero bueno ¿Qué pasó, hija? Vente Ahí se ve el humo ya que está Está leyendo lo de la carnita Ahí estamos Ubicados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vente, mamá ¿Quieres coca? ¿Quieres coca? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, esto pica, mamacita Mira Este monte pica, ¿ok? No toques Aquí vamos Casi subiendo a la mera A la mera loma Aquí están unas sillas Aquí están unas sillas para descansar Para ver todo de aquí ¿Va, chefe? Qué chulada aquí, men Aquí está José con el nene Con el ilay Ahí para que vean, miren Hola, nene Hola, papá Aquí estás en el desierto Aquí estás en el desierto Aquí estás en el desierto Ahí para que vean, miren, amigos La verdad Aquí está calidad para pasarla bien Oh, las sillas Con las sillas Es una chulada Sí ¿Cómo se ve de aquí para allá? Diferente Ahí está todo el hielo, miren Que les comentaba hace rato Estamos cerca del hielo Ahí está, Damián Grabando un video para el recuerdo Estaba, Damián Ahí está el Arturito El mero, mero Ahí, ¿qué onda? Oh, no, luyo Hormigas Hormiguitas, ¿eh? Sí Pero están hechos de metalito De metal Hormiguitas Hormiguitas Esos son hechos en México, miren Ajá, calidad Hechos en México Ey, mamá, ve Cuidado, mi amor Eso pica, mamá Sí, sí ¿Esto es como colacha? Sí Son hormiguitas Cuidado, mamá ¿Cómo están, Mayra? Puro metalito Cuidado con la mera, mamá Cuidado Uy, están bien bonitas Bajamos un TikTok Aquí ya tienen la carne Miren, amigos El angelito chef Quemado, miren Miren Vean Eso está bueno Aquí está Mike El muchacho que nos invitó, miren Gracias por invitarnos Algún saludo que quieras mandar ahí A los muchachos que viven el video Saludos a todos Estamos en tu rancho, mi amor Gracias, mi A la señora ha sido las tortillas Ajá Oh, no Aquí estamos en el rancho Ahorita vamos a enfocar acá Las tortillas Ahí está Aquí está el frijol El arroz Y aquí está la esposa de Mike También, Gina Hola La cocinera Ahí está calentando las tortillas Miren, amigos Así que Gracias también por invitarnos Oiga Acá Acá al rancho Un rato A pasar tranquilo Con familia y amigos Sí Calentando las tortillas Con gusto Bienvenido Gracias, oiga Así que vamos a comer Acá estamos Ah, ahí está el chapín El chapín de Guatemala Es un amigo pintor también Viene con su niño O su hijo Listo para comer Saludos, compa Saludos Es todo, es todo Ramiro Dale like a esa página Y me dijera que chico Eso está Es todo, Ramiro Ahí estamos con Ramiro Ahí está esa página Ahorita llegó 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 tarde Miren Y llegó perdido El hombre Se perdió Pero bueno Que ya Ya llegó El jibiel lo perdió Eso es todo Eso es todo Y Daniel Está empezando con el taquito Estilo Guatemala Sí Gudiel también Miren Ahí está Gudiel ya Calidad Ahí está Ogla Dándole comida al nene Al hilay Sopita Oh, sí Puedo una sopita Miren, bien rico Se ve No, hombre Está calientito Con ese frío Está calidad Aquí está mi niña Hola, hija Le están de comida Bueno Ahí está la comidita Achar un taquito Estamos comiendo Está muy bien Achar un taquito Ahí está el Dami Con su café Miren Estaba Dami Cabecito en el desierto Café de olla Rico Ahí está el mío Para destantar Para bandera No, hombre Ahí está la nieve Por allá A lo lejos Por eso que está un poco frío Ahí tenemos a Miguel Ahí está Miguel Con todo El Big Boss Ajá El mero, mero Eso es todo Sí En el rancho Aquí en su terrenito De Mike Chulada, ven La verdad Un lujo aquí En el monte En el desierto Con el Sí, aquí estamos todos Con este muchachón Ramiro Y su niño Que está también Dándole la carnita Para el porquito ahí La fogata Para el porquito Va Dami Ahí está el Dami Haciendo la fogatita Cuidado Se siente caliente Olvídate Olvídate Ahí está Para la leña Para la leña Esos muchachos Son buenísimos ¿Ves? ¿Ves? Venga ¿Ves? ¿Ves? Ya va a empezar La muestra ¿Ves? La muestra Sí Te dice que después Se van a repartir La herencia Dice que a usted Le toca la entrada Allá está la entrada El primer cuerdado Lo va a traer a usted Amigos Aquí vamos Ya de camino Para la casa Acá estuvimos En Little Rock Todo el día La verdad Que la pasamos calidad Aquí vamos Ya Este Rumbo a la casa Ya vamos a Arraba El Casi El El Freeway 14 Para Los Ángeles Ya como ven Ya el sol Está caiendo En unos minutos Más Oscurece Así que amigos Los que llegaron Hasta acá Con el video Gracias por Llegar hasta acá Se les agradece Mucho por el apoyo Que nos están dando Ya saben Dejen sus likes Compartan el video Y suscríbanse Para videos nuevos Para que estén Pendiente de nuestras aventuras A conociendo lugares A Explorando lugares Y claro Recomendando algunos lugares Que De repente A alguna persona Como nosotros Les gusta Andar Para allá Y para acá Ahí miren El atardecer Ahí se puede ver Que ya Está Cayendo el sol Ahorita ese cerro Tapó un poquito Pero acá Se va a ver bien La verdad Que es una bonita Bonita tarde De lo mejor Así que Bueno Nos vamos a despedir Aquí va mi mujer Me va grabando Bye Dile amor a los amigos Allí Bye Así que amigos Saludos para todos Y nos vemos en otra ocasión Estén al pendiente Vienen más videos nuevos Y nos vemos A la próxima amigos Y nos vemos en otra ocasión Y nos vemos en otra ocasión ¡Suscríbete al canal!